No, no necesito esto. Esto es lo que debe, señor. Lo sé, pero no voy a pagar. Disculpe, pero yo no comprendo. Mira, me gustaría pagarte, pero no tengo dinero, lo siento. Entonces, ¿por qué vine a un restaurante tan costoso? Solo quería recordar el pasado. Yo solía ser muy rico, pero las cosas han cambiado. Estoy arruinado. ¿Puedo lavar los platos o limpiar el piso? Creo que eso no ayudaría. La cuenta es muy alta. Entonces, llama a la policía. No, señor. ¿De qué está hablando? ¿Lo arrestarán o, peor, irá a prisión? Bien, señor. Yo pagaré por usted. De acuerdo. Espera. Considérelo un préstamo. Aquí está mi número. Solo llámeme cuando esté listo para pagar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasará si no lo hago? No sería un ser humano. Bravo, muchacho. Mi nombre es Richard Goldberg. ¡Richard! ¡Richard! ¿Se toma una foto conmigo? Seguro. Gracias. Gracias, señor. Yo jamás imaginé que almorzaría justo al lado de uno de los hombres más ricos del mundo. Mira. No te pierdas mi entrevista de esta noche. Claro. Lo siento mucho, señor, pero yo... Es el primero. ¿Pero qué? ¿15 mil dólares? ¿Qué es esto? Es tu propina. Tienes un gran corazón, Tom. Puedo enseñarte el resto. ¿Quieres trabajar para mí? Sí, señor. Por supuesto. Yo... Te veré al frente. Tiene cinco minutos. Lo hablaremos de camino a la oficina. Cinco minutos. Al fin. ¿Dónde estabas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Muévete! ¿Por qué estuviste en la mesa ocho por tanto tiempo? Escucha, escucha. ¿Sabes quién se acaba de sentar en esa mesa? No, no. Y no quiero saberlo. Lleva esto a la mesa tres. Es Richard Goldberg. ¿Qué? ¿Y? ¿No me crees? Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Y esto? ¿15 mil dólares y a tu nombre? ¿Qué? Y Richard Goldberg acaba de ofrecerme un trabajo. Tom, eso es genial. Es genial. Pero lo hablaremos después de tu turno, ¿de acuerdo? Mañana es mi día libre a las nueve de la noche en el bar de la esquina. Tú y yo beberemos cerveza como siempre, pero ahora mismo tenemos que... Escucha, sí, gran plan. Pero no lo entiendes. Él solo me dio cinco minutos para renunciar. Tom, Tom. ¿Es en serio? ¿Acaso no? Oye, es el restaurante. Está lleno. Tenemos un banquete. Yo renuncio. Ahora y... ¿Qué? Renuncio ahora mismo. Tom, escucha, tranquilo. Solo, solo relájate, ¿sí? Es tu elección. Solo mira eso. Solo mira. Espera, espera, espera. Tengo que llegar a tu cumpleaños. Te lo prometo, mamá. Tengo que colgar. Te volveré a llamar, ¿ok? Hazlo de nuevo. Pero, señor... Te dije que lo hagas de nuevo. No tengo otra opción. Tom, te necesitamos. De acuerdo, intentaré quedarme hasta la noche. Eso quería escuchar. Ok, esto... Esto va a la mesa diez. Vamos. Gracias. Gracias, Tom. Bien, que sigue. Pensé que no ibas a salir. ¿Nos vamos? Me encantaría, señor, pero hay una cosa. ¿Puede esperar hasta el final de mi turno? ¿Hasta el final de qué? De mi turno. Hay demasiados comensales. Necesitan mi ayuda. ¿Esperas que me quedé fuera del restaurante todo el día mientras tú sirves mesas? Sí. Suena absurdo, pero... Puedo buscarlo mañana si me dice dónde está su oficina. Espera. ¿Te gusta tanto tu trabajo de camarero que estás dispuesto a perder tu oportunidad? No, señor. Escúchame. ¿Te das cuenta del dinero y las oportunidades de las que estamos hablando, no? Sí, sí. ¿Sabes cómo firmé mi primer contrato por 10 millones de dólares? Mi padre murió dos días antes de eso. Y el día del acuerdo coincidió con el día de su funeral. ¿Dónde crees que estuve ese día? La vida no es justa. ¿O sí? Entiendo, señor. Eso espero. ¿Vas a algún lado? Me asustaste. ¿Te ibas a ir así, sin decirnos nada? Oye, ¿de verdad te irás así, Tommy? Es el señor Goldberg. Él me acaba de decir que... Dijiste que ayudarías. Escucha, Tommy, estamos muy felices por ti. Pero te necesitamos aquí, por favor. ¿Puedes pedirle que reprograme la reunión para mañana? ¡Oh, pasado mañana! ¡No! ¡No, no puedo! Dejen los celos y... Salgan de mi camino. Estoy harto de este trabajo. Y estoy harto de ustedes dos. Tommy. Me alegro de no volver a ver sus caras de nuevo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude? ¿Cómo pude, Susan? ¡Qué descaro! ¿Es broma? ¿Sabes qué? Sigue trabajando aquí. Sigue haciéndolo. Sigue pensando que tu mamá está orgullosa de ti. De que estés trabajando aquí todo el día en este maldito lugar. Y tú, ¡qué perdedor! ¡Qué perdedor, Patrick! Nadie te quiere. Todos te usan. ¿Y sabes algo? Yo también te usé. Así es la vida. Así es la vida. No es justa. Y por favor, deja de ceremoniarme sobre la moral y esas cosas. Mejor váyanse a trabajar. El restaurante está lleno de clientes ricos. Chicos, clientes ricos. Es dinero, 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 dinero. ¿Saben qué? Recuerden lo que dije. La vida es lo que haces de ella. Suficiente. Y gracias por el consejo. Lárgate de aquí. Y jamás regreses. ¡Jefe! Estoy listo para hacer mi primer millón. ¿Jefe? Yo estuve allí ese día. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Estuve en el funeral de mi padre. Nunca dudé ni por un segundo que debía estar allí. Pero ese fue su primer trato. Y me importaba un bledo. Me llamaron al día siguiente y acordaron firmar el contrato luego. Además, fue entonces cuando me di cuenta de que si hubiera hecho lo contrario, nunca habría logrado nada en mi vida. Mi padre era un hombre muy trabajador. No pudo darme mucho. Pero sí me dio lo más importante. Su corazón. Gracias a su corazón, he conseguido todo lo que tengo. Si caes por dinero, pierdes tu trabajo, tus amigos. Te pierdes a ti mismo. Jefe, por favor, espere, pero... Por favor, por favor, jefe. Deme una oportunidad. Solo una oportunidad. Espere, espere. Jefe. Está esperando allá. Escuchen, chicos, debemos irnos. Bien, ya vámonos. Caminen. Andando. Andando. Se hace tarde. Hola, soy Gary, el presentador de Dramatize Me. Muchas gracias a ustedes, Dramatizers, por seguirnos y ver nuestros videos. Sabemos lo mucho que les gustan nuestras historias, así que estamos abriendo un nuevo canal llamado Love Buster. Allí podrán ver historias incluso más exclusivas sobre el amor y las relaciones. Así que, haz clic en el enlace, suscríbete y envíaselo a tus amigos. Nos vemos y adiós.